¡Muchos recuerdan a Fernando Frontán como el activista gay de Debate Abierto, aquel programa de Canal 10 que dirigía Gerardo Sotelo, pero obviamente para él debe haber sido muy complicado en aquellos tiempos, estamos hablando de por lo menos 15 o 20 años, Fernando. Sí, fue en el 90, Debate Abierto se sale al aire por primera vez en junio de 1998. Bien, en aquel momento... Y está hasta el 2000, fines del 2002, o fines del 2002. En aquel momento yo supongo que aquella visibilidad de un programa muy exitoso no debe haber sido fácil, como no debe haber sido fácil tampoco tu vida hasta ese momento en que se hizo público tu activismo. No, no fue fácil, como mantenerse flaco, no es fácil. No me hables de eso. No es fácil. En aquel tiempo lo que pasa es que el Uruguay venía en procesos de cambio, veníamos a los coletazos, o sea, las realidades sociales que hoy ya han adquirido derechos y están como más integradas a la vida de la sociedad, en aquel tiempo venían a la cola de una revolución que fue la que partió a partir de que terminamos con la dictadura y comienza la democracia contemporánea. Y en ese proceso de la democracia contemporánea los actores sociales fueron ocupando su lugar. Pasó con temas sociales que habían sido postergados por los imperativos inmediatos de derechos humanos vinculados a la violación de los mismos y a las pérdidas de libertades individuales. La recuperación de eso, que implicó un proceso, dejó a la cola derechos sociales como este, y el hecho de cómo se integra la diversidad sexual en Uruguay. El primer impacto social que hubo fue en 1992, cuando aparecen las primeras marchas, de ahí en adelante, y en el 98 había todo un tema dentro de la interna de la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual, bisexual, lo que hoy decimos diversidad sexual, pero en aquel momento necesitamos ponerle los nombres, porque éramos los innombrables. Entonces, surge la pregunta, ¿es posible la igualdad sin visibilidad? Y ante eso se van dando una cantidad de acontecimientos. Antes de debate abierto yo había estado invitado por Ángel María Lunas en su programa El Reloj, un programa que fuimos junto con Diana Mínez, la fotógrafa, brillante mujer. La postuló con mucha teoría a las reivindicaciones. Y después tuvo un impacto importante, porque ella era docente en la Universidad Católica y toda esa movida de visibilidad le costó, a largo, en cuestión de mediano plazo, un año, le costó el puesto de trabajo, la empezaron a seguir, a perseguir. Era parte de los miedos, era parte de los prejuicios. ¿Cuándo decidís hacer público tú lo tuyo? Ahí mismo, en esa misma pregunta, yo digo, bueno, ¿es posible? Ya habían sido muchos años de que, en lo personal, yo necesité salir a decirlo, necesité salir a expresarlo, porque tuve muchos años de represión interna y de negar mi identidad. Y mi identidad no era solamente la sexualidad, lo que implicara mi preferencia sexual, sino era mi identidad como sujeto social. Yo no puedo ser si no soy desde el que soy. No puedo ser socialmente si no soy desde el que soy. Yo vi que esa tranca no solo la tenía yo, la veíamos en los grupos, la gente la tenía, necesitábamos hacer algo, y lo que estábamos haciendo, invisiblemente, generando un impacto social, no generaba las respuestas de crecimiento y desarrollo. Entonces, salimos en ese programa de Ángel María Luna, fue un impacto brutal ese programa, y coincidentemente en el día se estaba preparando debate abierto para el año siguiente. Y me invitan a participar, ingreso, y obviamente que fue un shock para mucha gente, porque en horario central, los días lunes, yo entraba a las casas de cada uno de los ciudadanos. Y me di cuenta que esa era una oportunidad histórica, que la pudo haber tenido cualquier otra persona. Bueno, coincidió que yo estaba ahí, y coincidió que yo pude, y coincidió que si yo lo hacía no perdía mi trabajo, y coincidieron muchas cosas, y bueno, hablé, tenía algunos asesores que me ayudaban a pensar un poco cómo utilizar ese recurso comunicacional para lograr, de alguna manera, empezar a romper algo, porque mi adversario no era la gente ni el prejuicio encarnado en la gente. Mi adversario y nuestro adversario era un imaginario colectivo que era mentira. O sea, nosotros no somos, o sea, las personas diversas sexualmente, no somos el estereotipo. Nadie es el estereotipo que se genera el imaginario colectivo, ya sea en temas de género como en temas de sexualidad. Por tanto, había que empezar a decir, acá estamos, somos esto que es diferente de, porque se pensaba en los homosexuales y se pensaba violadores de menores, abusadores, personas que estaban permanentemente concentradas en la vida sexual, en la búsqueda del placer, como una cosa lúgubia, oscura, de la noche, y en realidad sujetos sociales involucrados en cualquier área de la sociedad, y con estrategias de supervivencia, de mantenerme en la invisibilidad porque no recibiré el garrote. ¿Y el garrote por qué? El garrote viene justamente por otro flujo cultural. Y en realidad lo que pasaba en aquellos momentos era que tener, la frase común, yo me acuerdo que iba a muchos programas de radio antes de hacerme visible en televisión, y la gente decía impunemente, ¿homosexuales, derechos? No, a los homosexuales como a los gatos, a una bolsa y al río. Y se decía al aire, se decía al aire impunemente. Y es más, cuando yo salí en debate abierto, en los primeros meses, un grupo de personas a través de la revista Sábado Show, del diario El País, empezó a hacer una campaña para que me quitaran cómo una persona que se decía homosexual públicamente iba a estar en televisión invadiendo a la familia, destruyendo a la familia. Y se hicieron unas cantidades de cartas, fueron como 20.000 cartas que fueron al canal, y el canal en ese momento, con un altísimo riesgo, porque la verdad se la jugaron en serio, dijeron no, Frontan se queda, Frontan está aquí, Frontan es una persona más, con todas sus características, y ahí estará. ¿Cómo fue tu vida antes de debate abierto? ¿O antes de esa exposición? Mirá, mi vida antes de debate abierto, yo soy un católico, muy practicante desde pequeño. En una sociedad muy católica como la de San José. En una sociedad muy católica, una familia católica, no católica tradicional, una familia católica de ir a misa, participar, mis padres habían estado en la acción católica, me habían transmitido esos valores, yo me comprometí desde siempre, estuve rodeado de muy buenos curas, en San José, el padre Palermo, el padre Nelson González, una cantidad de gente, el obispo, que decía en el cura gaucho, después mismo Galimberti, cuando él llega a San José, yo estaba en los escados católicos, y participaba mucho de la vida activa de la iglesia, en las misiones rurales, siempre tuve una vida sensible y siempre me identifiqué con ese servicio que hacían los curas. Yo de niño jugaba a hacer misa en casa, lo que motivó que fuera, en algún momento ya más adolescente, plantearme la vocación, plantear la posibilidad de hacer el seminario, y nunca oculté que tenía esta tendencia homosexual. No me daba para hablarlo con nadie, porque yo no lo tenía resuelto internamente, lo veía como un problema, es más, entraba dentro del discurso, mis padres habían estado separados, entonces tenía como todos los perfiles ajustados, madre dominante, padre ausente, después mis padres se volvieron a casar, pero son de esas historias maravillosas de la vida sencilla, diez años divorciados y después se casan. Pero en todo esto, igualmente, yo veía como un problema mi orientación, y lo fui hablando, lo que hizo que se me postergara la posibilidad de entrar al seminario. Y en un momento me autorizaron esa entrada, no me dejaron vivir dentro del seminario, y fui a vivir en una comunidad con curas veteranos, en las afueras de Montevideo, en Manga, una comunidad que llevaban los jesuitas, se llamaba Comunidad Romi, era una comunidad de inserción, ahí estaba el padre Yolomosca, estaba Claudio Cerveto, y conviví con ellos y estudiaba en el seminario, y seguía con mi trabajo secular, o sea, tres cosas importantes. Y se me fue observando, fui avanzando académicamente en el Instituto Mariano Soler, Instituto Teológico, tenía un trabajo pastoral en San José con una comunidad de base, y a su vez también vivía ahí en Manga y trabajaba en la parroquia de San Lorenzo. Pero mi orientación sexual nunca cambió, es más, yo nunca oculté, porque dije, bueno, si yo tengo esta orientación, y es de Dios el llamado, y en ese sentido una persona de fe convincente para mí, digo, si es de Dios este llamado, va a ser así como soy. Y eso no convenció a las autoridades de la Iglesia. Galimberti estaba muy a favor de acompañarme, pero el previsterio, y esa decisión fue una decisión también de previsterio, el seminario tenía algunas complicaciones, habían habido algunos hechos vinculados a la temática de la homosexualidad en la interna. Por lo general los seminarios suelen ser muchas veces una convocatoria de personas de fe, homosexuales, que no encuentran un lugar en la sociedad, y la oferta del celibato se vuelve como una oferta, como para decir, no resuelvo mi sexualidad y vivo mi vocación. Tan cuestionada ahora, ¿no? Claro, lo que pasa es que el celibato, si no es vocacional, no funciona. Entonces, el celibato disciplinario, el celibato ha estado a lo largo de la historia en distintas facetas de la condición humana, cultural, científica, religiosa, pero el tema es cuando se vuelve algo disciplinario. Y entonces la Iglesia, a lo largo de la historia, la Iglesia católica estoy hablando, ha impuesto el celibato en distintos momentos, lo ha quitado, lo ha vuelto a poner, es una historia compleja, ya tiene toda la justificación bíblica que se les antoja, si querés justificar bíblicamente podés justificar cualquier cosa. Pero el celibato ha tenido como grandes conflictos, se han estado atados a otras problemáticas vinculadas a las propiedades de la Iglesia, es todo un capítulo meterse en ese mundo de la historia del cristianismo, porque la historia del cristianismo y la historia de la institución Iglesia católica de dos mil y pico de años, es como parte esencial de la historia de la cultura occidental. Entonces no comprender esos movimientos políticos, esos movimientos históricos y de negociación social que tuvo el cristianismo, no podemos comprender muchas de las cosas que suceden en Occidente. Lo que sé es que estuve ahí, en un momento yo no terminaba de decir que no era homosexual y ellos no terminaban de aceptar que yo podía ser un célibe, que es la condición para los curas, lamentablemente, porque debería ser la capacidad que la persona tiene de transmitir el Evangelio, pero bueno, el celibato era como, por lo menos yo lo sentí que a mí me lo aplicaron a rajatabla. Yo pude haberme zafado y pude haberme ocultado. Tomaste otra decisión. No, y la sigo tomando hoy, aunque es el camino más difícil, porque en realidad lo único certero que yo puedo tener es la fe, interiormente es la fe y la convicción de que Dios, poder superior, llámenle como quiera, a mí me gusta llamarle Dios, me gusta llamarle detrás de la persona de Jesús. Digo, si la verdad hace libres y son palabras liberadoras, pues para mí es eso. Y entonces, esta es mi verdad. Y tal, me dijeron que no. Y entonces quedé afuera. Y el quedar afuera me fue moviendo, fui probando otras cosas, inclusive estuve de novio varias dos veces, una para casarme, tampoco terminaba de cerrar mi vida. Pero sí, la línea de la fe me seguía llevando a un compromiso serio con la causa de los demás, con los derechos de los demás, con las personas. Y está hasta que en un momento, el último recinto del que me expulsan, me van expulsando de a poco, ¿no? Del seminario primero, después de algunas comunidades. El último era yo trabajaba en un colegio, en un colegio en la parte de adolescentes y eso, un movimiento adolescente, y las responsables de ese colegio, unas monjas, cuando se enteraron de que efectivamente era homosexual y que ya estaba prácticamente viviendo en pareja y todo eso, me dijeron, bueno, que mi modelo no era modelo de valores cristianos y afuera. Y ahí ellas encendieron el fuego de un activista. Porque al día siguiente les puse en el frente al colegio un pasacalle que decía no a la discriminación a docentes homosexuales, repartí volantes, se armó un escándalo bárbaro, y de ahí fue un pasacalle directo a la primera organización que yo participé, que fue Homosexuales Unidos, y de ahí a todo lo que se fue dando posteriormente, que termina finalmente en debate abierto, y después en otras organizaciones, y después en esta boca es mía, en los últimos años. Claro, y que además ha tenido un avance muy grande. De hecho, es noticia de estos días, todo un movimiento a partir de una guía de educación sexual, inclusive hasta con ciertos consejos de las autoridades, el título de un diario hoy es más o menos así, les aconsejan a los docentes que salgan del closet, que salgan del armario, o sea, empezar a hacer evidente, a hacer visible la condición sexual. Uno se pregunta, ¿qué tan importante es la condición sexual para un docente en función de sus alumnos? Mira, es simple, un docente no es docente solamente por lo académico que tiene para transmitir el cúmulo de conocimientos, es docente con su vida, y de hecho, si uno mira el reglamento del docente, está puesto en el reglamento del docente, o sea que la vida ética del docente es fundamental para la función educativa. Y la pedagogía, uno comunica no sólo verbalmente, no sólo comunica teóricamente conocimiento, su vida, entonces transmite. El que se sepa o no se sepa que una persona es heterosexual, homosexual, en qué avaría, los heterosexuales permanentemente hablan de su identidad, hablan de su ser social, hablan que tienen esposa, que tienen hijos, que están bien, que se van a casar, entonces, ¿por qué no los homosexuales podrían hacer lo mismo? Ya lo estamos haciendo. Y esto es un discurso que yo hubiera dicho a fines de los 90, a principios del 2000. ¿Qué es lo que cambia? ¿Varían algo? La orientación sexual de las personas no varía. Lo que puede variar sí es la posibilidad que una persona de orientación sexual adolescente vea modelos positivos y no se conecte solamente con ese imaginario negativo que ha sido construido y que muchos han asumido, y qué tanto daño ha hecho a las personas y a las familias, ¿no? A lo largo de muchos años yo una de las cosas que hice como activista fue crear un grupo para ayudar a las personas a asumirse en su identidad y después un espacio con las familias para generar un vínculo y encuentro. Ese espacio después se hizo internacional, de hecho es el movimiento de familias por la diversidad sexual, es un movimiento que estamos en 23 países, yo sigo estando como fundador en el Comité Ejecutivo, pero estamos representantes de todos los países iberoamericanos y tenemos convenciones, y en Uruguay tuvimos una en el 2006 y en este momento movemos bastantes instituciones y el objetivo de esos padres y de esas madres y de esos hermanos y de esas familias es de alguna manera crear espacios para reconocer a la persona antes que el prejuicio, ¿no? Muchos padres cuando se enteran que su hijo es homosexual aún hay algunos que siguen diciendo prefiero que sea un chorro a que sea homosexual y ¿desde dónde se dice eso? ¿Desde la maldad? No, se dice desde una creencia en algo que no ha sido cuestionado. ¿Nunca te lo dijeron a ti? ¿Tu padre nunca te lo dijeron? ¿Eso, prefiero que sea el ladrón? No, no, nunca me lo dijeron. Papá me decía más sutilmente otras cosas, ¿no? Él siempre estaba como muy preocupado, seguramente lo sabía. Los padres siempre saben y conocen a sus hijos, pero yo me acuerdo de ir en Montevideo en algún ómnigo departamental, así de ahí dice, che, mirá cómo te mira aquella chica, mirá cómo te mira aquella otra. Yo capaz que iba mirando al guarda, al ómnigo. Pero él estaba como muy preocupado en que estuviera atento. Ahora, fue bien gracioso porque cuando yo me asumí y empiezo a decirlo, el primer paso que hago es tan sano poder decir quién soy y no tener que ocultar, porque un heterosexual puede decir, pero ¿qué necesidad? Pero tú siempre lo dijiste, nunca fue un problema para ti. Entonces, cuando tú tuviste que hacer mucho tiempo generar un ejercicio de ocultamiento, el decirlo es sanador, es salir del espacio de lo no dicho para ir a lo dicho y uno es en función de la palabra, la palabra es creadora. Entonces, cuando yo digo, soy fulanito, amo a fulanito, me gusta fulanito, quiero construir una vida con fulanito y empiezo a hablar de mis cosas más profundas, no tengo por qué ser detallista, nadie detalla sus intimidades. Hay gente que le gusta exhibirse, eso es otro problema, pero nadie detalla. Entonces, pero el poder sanador de decir quién soy y el poder sanador también de recibir, ¿no? ¿Cuántas veces los padres dicen, ay, qué horrible, mi hijo de maricón, no voy a ser abuelo, pero podés ser abuelo, ¿cómo que no? Bueno, hoy toda legislación apunta a todo eso. Entonces, es una tristeza que el prejuicio que viene en un orden de categoría, en mis años de formación pasé por la filosofía antigua y pasé por Platón y me encantó siempre el mito de las cavernas de Platón. Entonces, Platón dice, ¿cómo nos relacionamos con la realidad y con el mundo de las ideas? Entonces, dice que muchas veces nosotros vemos la realidad como en una caverna que se refleja desde afuera, en las sombras de la caverna. Pero en realidad no vemos la realidad tal cual. ¿Por qué? Porque muchas veces esas sombras tienen que ver con las ideas que creamos de la realidad. Y cuando se han creado ideas negativas de la realidad en lo que hace a la condición homosexual, o bisexual, o transexual, o lo que fuera, de diversidad sexual, como en otros temas, muchas veces nos relacionamos con esa sombra y no con la realidad. Fernando, hablaste del exhibicionismo y mucha gente, digamos, se ha hecho más frecuente, desde aquellos años hasta ahora, las marchas del orgullo gay, las marchas de la diversidad, como se la quiera llamar. Y para muchos, he leído muchos artículos de Diana Mines, ya que la mencionamos a la queridísima amiga, un poco cuestionando ese rol exhibicionista, exageradamente exhibicionista, que tienen las marchas del orgullo gay. Sí, lo que pasa es que también hay que ver, cuando uno viene de la... Yo que conozco las marchas desde el principio y hasta ahora, cada vez han sido menos exhibicionistas. Muchas veces el exhibicionismo es como una respuesta de ese movimiento pendular. Ahí tenemos algunas. O sea, la mayoría de gente que ves ahí, las ves común y corriente. Es más, ¿quién serían los homosexuales en esas imágenes? Podríamos decir... Tampoco todos tienen por qué ser homosexuales. Ustedes dicen que no lo son. Ese tipo de cosas. Bueno, claro, ves ahí lo que tenemos es una estética nada más. Que es lo que llaman la estética transformista, o queer, que lo que hace, o drag queen, que lo que hace es plantear de alguna manera una estética. que la estética puede ser reveladora de otras cosas, bueno. Ahí tenemos dos grandes transformistas como Pablo Atkinson y una chica trans que es Fabiana Fein, del mundo del... Hay otro chico, Fabricio, que es otro transformista. Todas estas personas, de alguna manera, lo que hacen es una estética y una estética que tiene que ver con transmitir valores artísticos y culturales. ¿Y esta cosa exhibicionista ¿le hace bien a la causa? Yo creo que lo que le hace bien a la causa es romper con todas aquellas verdades del cuco. ¡Guau! Guarda con los homosexuales. Si no tomas la sopa, te traigo un puto para que la tome. Por favor. ¿Y si el puto no quiere tomar la sopa? ¿Se ha politizado? Sí, por supuesto. Es que la sexualidad es política de por sí. Sí, pero partidizado. Yo creo que aquí lo que... Yo estuve en el proceso... Dame un segundito. Porque estuvo aquí, sentada en ese lugar, Lucía Muraña, autora del libro Yo no quiero ser pink. Es una adolescente que justamente desde los... La conozco. Yo no soy una chica pink. Muchas gracias. Ese es el título de su libro. Asumida lesbiana a los 14 años. Conozco el libro. ¿Conoces el libro? La conozco a ella también. Y yo le pregunté sobre este tema y ella decía esto hace unos días aquí en Obsedor TV. ¿Has formado parte de las marchas de la afirmación? Sí, formo parte porque también mi madre forma parte de las hermanas de Perpeta en de urgencias con sus mejores amigos y se visten de monjas. Se pintan la cara y salen a ver. Pero sí, fui el año pasado y vine este año pero este año no nos gustó a ninguna de las dos porque estaba más como en el frente amplio que la marcha de diversidad. Era como que... Había más papelitos de no a la baja que banderas de colores. Sí, no es un movimiento político ese. Por eso. Era como que hablaba más de la política que cualquier cosa. O sea, no la de la discriminación y ese tipo de cosas. Era como que daba un discurso sobre el frente amplio. Un discurso sobre el frente amplio en las marchas. Aquí hay que ver una cosa bien interesante. Primero, las marchas son políticas y es uno de los movimientos más políticos que tiene el país. Y no es extraño, voy a decir, el no a la baja, no es extraño que el no a la baja esté en la marcha. Y yo comparto muchísimo eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera este movimiento surge desde una causa social. En los años 2000, más o menos, se empieza a abrir lo que llamábamos la red social de diversidades. Y ahí estaba el movimiento afro, estaba el movimiento de trabajadoras sexuales, estaban las feministas, había gente de los sindicatos. La idea era de que muchos espacios de discriminación, estaban los armenios, estaban los judíos también en aquel momento y tenemos la mesa. Después terminó siendo la comisión famosa que salió de la ley de discriminación que está en el Ministerio de Educación y Cultura, esa comisión contra la xenofobia, el racismo y la discriminación y otras formas de discriminación. Terminó consolidando ese movimiento social que había surgido. Entonces, éramos parte de algo que venía surgiendo. En aquellos años, plantear a los partidos, al Parlamento, yo me acuerdo que empecé a ir al Parlamento en el año 95 a ver si teníamos la puerta. Mientras yo no estaba en televisión, nos cerraban la puerta así como, sí, venga después, entre la semana que viene el diputado lo reciba. Me recorría bancada por bancada, un trabajo activista serio que hacíamos con las organizaciones. Después de la visibilidad, nos abrieron un poco más las puertas, pero no todos se comprometían en querer hacer algo para transformar. El primer logro lo tuvimos gracias a la apertura de cuatro diputados, que era Washington Abdala, Margarita Perkovich, bueno, Daisy Turnet también estaba junto con Margarita Perkovich, cinco entonces, Felipe Michelini y Beatriz Argimon, de los cuatro partidos. Y estos, en un foro que llamó el diputado Abdala, era presidente de la Cámara en el 2000, a un foro de la diversidad, comenzó la ruta legislativa y fuimos ganando adeptos en los partidos. En el Frente Amplio era muy difícil convencerlos. En algún momento esos adeptos del Frente Amplio fueron generando más apoyo y más apoyo y más apoyo. En la era de gobierno desde el Frente Amplio en adelante, los apoyos se traducieron en leyes, se traducieron en transformaciones, se traducieron en oportunidades, en políticas públicas. Entonces, no es extraño que la presencia del Frente o de militantes del Frente vaya a la marcha de la diversidad, más cuando es la marcha una marcha que de alguna manera incluye una temática que es la diversidad. Pero ya ves que genera rechazo. Ah, sin duda y está bien que lo genere porque en el fondo esto es lo que hace... Están excluyendo gente que no se siente... No, la gente se excluye sola porque yo no le puedo decir a la gente venga usted y usted no venga. No le puedo decir... Es más, capaz que a veces... Me parece que no es justo que hagas una marcha que habla de los derechos y de la inclusión en algo político partidario que como Lucía... Bueno, pero lo que pasa es que yo vi gente... Yo también vi gente de la lista 40, o sea, gente que ha tenido más posturas hacia la diversidad han ido y de hecho una campaña, esa la iniciamos nosotros, decía, ni un solo voto a políticos homofóbicos y te estoy hablando del año 2002, 2003, cuando empezamos un tiempo que hacíamos caravanas de la diversidad y entonces ni un voto a políticos homofóbicos no nos daban pelota, pero ese mensaje fue entrando y hay mucha gente que participó y que iban con sus banderas partidas y nosotros entendíamos que tendría que ser así. Yo ahora, hace muchos años, ya que no estoy en el liderazgo del movimiento, no participo de la organización, soy uno más que va y disfruta entre la masa de gente que hace la marcha de la diversidad y recuerdo. Sos un veterano en estas lides. Sí, tengo 20 y pico de años de movimiento. Te siguió la generación siguiente. Claro, y a su vez también, yo me acuerdo en el 2010, en el 2012 se recordó la primera movilización que éramos muy poquitos, unos 20, una cosa así, 30. ¿Hay políticos homofóbicos? Sí. ¿Todavía? Sí, sí, sí. La homofobia, vamos a hacer una cosa que primero es una emoción fuerte que provoca, provocada por este imaginario negativo y que genera rechazo, asco, cosas así, y después se convierte en una actitud política. Entonces, si uno mira el mapa, por ejemplo, lo que hace, lo que fue el debate de matrimonio igualitario en el Parlamento, los tres debates en la Cámara Baja, en la Cámara del Senado, luego en Diputados, nuevamente, los discursos, habían algunas voces hay algunos sectores políticos partidarios que tienen posturas más radicales en contra. ¿Y quiénes son esos más conservadores? Los que más se afilian a un modelo de sociedad y a un modelo de familia. Los que más están atados al modelo de familia tradicional, mamá, papá, los nenes, la abuela, el perro y el jardín, que no pueden ver otra cosa más fuera de esos esquemas, sin duda que tienen más resistencia a ver que la familia uruguaya puede ser también en otros formatos de familia. De hecho, el Instituto de Estadística y Censo en el Uruguay desde el año 2003-2004 empieza a acusar que la familia uruguaya ya no es ese modelo tradicional. Cambió el modelo. Es más, de hecho, no cambió el modelo, se fueron integrando nuevos modelos, nuevos formatos de familia. Digo, de hecho, está la familia monoparental. Monoparental, hay distintos grupos. Entre ellas, vamos a ver qué va a pasar en la próxima Estadística y Censo porque ya las familias homosexuas, por decirlo, las familias formadas por parejas del mismo sexo van a aparecer como formatos dentro del cuestionamiento estadístico, porque si bien Estadística y Censo investigaba y trataba de recoger los datos de la sociedad, muchos reservaban su identidad para no quedar registrados. Resabios de esos años de persecución. Fernando, ¿de qué iglesia esos rebelandos? La iglesia de la comunidad metropolitana. En el Uruguay hay una pequeña comunidad que llegó aquí en el 2000, fundamos esa comunidad en el 2002. La iglesia de la comunidad metropolitana surge en los Estados Unidos a fines de los 60. Su fundador es el reverendo Troy Perry, un pastor de tradición pentecostal y conjuntamente con un sacerdote católico, con un pastor presbiteriano, con un rabino, juntos discutían acerca de la posibilidad que los homosexuales pudieran tener fe y Dios pudiera aceptar a los homosexuales dentro de su plan. Esa discusión teológica entre personas teológicas fue creciendo, fue avanzando, convirtió primero en un movimiento social que trató de participar en esta problemática en los Estados Unidos y generar posibilidades de identidad, de hecho son uno de los promotores de la marcha en los Estados Unidos y posteriormente encontró que era necesario un espacio para homosexuales para poder celebrar la fe mientras las iglesias generaban ámbitos de integración. Eso fue creciendo, empezó a llegar las familias de las personas homosexuales, siguieron llegando otros excluidos, divorciados que no podían celebrar su fe en las iglesias por las doctrinas de las mismas, empezaron a llegar migrantes, cuando quisimos acordar éramos como una iglesia y un movimiento que planteaba un cristianismo donde los excluidos escribíamos parte de la historia y encontramos en los manuscritos bíblicos respuestas para la inclusión. ¿Usted formaste en Estados Unidos? No, yo me formé porque la iglesia cuando se constituye como tal y empieza a expandirse en el mundo yo me entero de esa iglesia en 2001 en un encuentro en la Argentina y mi vocación que había quedado postergada dije, ya hice la parte social llegó el tiempo de recrear mi vocación y me contacté con ellos empecé a tener participación en las actividades internacionales de la iglesia y me propusieron si quería formarme y terminar mi formación como clérigo y en ese momento me dijo la única exigencia que nosotros ponemos es que te formen un instituto donde los protestantes porque viene de tradición protestante básicamente tengas la misma formación que cualquier otro clérigo entonces yo me conecté con el Instituto Superior Evangelico de Estudios Teológicos hoy es una facultad de la Universidad de Buenos Aires de la UBA y plantee la posibilidad de hacer una formación a distancia porque no podía ir a vivir a Buenos Aires e internarme en el seminario allá entonces aquí el Instituto Anglicano Teológico me autorizó fueron como mis tutores académicos entonces hice curso con ellos aquí después hice curso con ellos allá presentaba trabajo iba a dar coloquio estuve reformulando todo mi esquema mi portafolio académico y ¿y hoy sos? y finalmente en el 2006 terminé la formación como en teología y posterior a eso la iglesia me dio la ordenación en aquel momento en Uruguay la iglesia de la comunidad metropolitana tenía una comunidad llamada la Diaconía Cristiana en la Diversidad y en el seno de esa comunidad la uispa que me correspondía de hecho tengo una uispa mujer Darlene Garner vino aquí y planteó la ordenación porque la ordenación para nosotros tiene que ver con el seno de una comunidad que te acompaña y que da testigo de ti posterior a eso fui asignado pastor como pastor o sea como párroco de una comunidad en Monterrey estuve trabajando tres años y medio allá y al regresar estuve medio como ahí bollando hasta que me mandaron a trabajar en VIH hasta que finalmente nos encontramos por esas cosas de la vida con Comunidad Terapéutica Betania es una comunidad que trabaja con adictos a las drogas surge de Brasil el modelo terapéutico de las facendas para trabajar la adicción a las drogas vinieron está conducido dirigido por adictos y ellos vienen de una rama católica vienen al Uruguay a fundar tratan de conectarse con el obispo de Canelones el obispo de Canelones no les da pelota ninguna en ese tema y necesitaban un capellán y entonces claro buscaban no había cura que les quiera seguir el tranco y Rocío Villamil que su hijo en ese momento estaba internado en Betania dice che están buscando un capellán querés que te proponga le digo mira yo no tengo en este momento ningún destino pastoral no tengo problema pero si es una comunidad católica y yo tengo formación protestante aparte considera que soy maricón que eso por lo general a veces genera resistencia lo planteó y en Pascua me dijeron vení a celebrar con nosotros la Pascua fui y generamos un impacto así de cariño y hace tres años que estoy trabajando como capellán ahí para muchos hay una confusión entre esa iglesia en la cual estás integrado a lo que son las corrientes protestantes que nos han invadido la verdad hay que decir la verdad los clérigos somos un gremio complicado somos un gremio muy complicado y no siempre a los clérigos nos gana el espíritu muchas veces nos gana nuestra soberbia nuestra necesidad de protagonismo esto es bien complicado y hemos hecho destrozos y es verdad cuando a veces se nos acusa de polarizar discusiones de controlar la vida de la gente manipular es terrible y es verdad yo pertenezco a este gremio y son mis hermanos pido disculpas a las familias de todos los que hemos destrozado a la familia de la gente gay en nombre personal y en nombre aunque yo no haya protagonizado en nombre de mis colegas de obispos pastores pastoras porque hemos hecho destrozos ahora lo importante en todo esto es que el evangelio es una buena noticia liberadora e incluyente y lo que tenemos que hacer los clérigos mira yo muchas veces me han preguntado que quiere decir ser pastor o que quiere decir ser clérigo o ser reverendo ser capellán ahora tengo la función de capellán entonces que quiere decir mira es muy simple los capellanes o los clérigos o los pastores somos acomodadores de cine que hace un acomodador de cine acomoda prepara la sala arregla las butacas acomoda a la gente pero el milagro la magia por decirlo de una manera está en la película yo puedo conocer la película pero tú la tienes que vivir es tu experiencia entonces si como clérigo yo tengo eso claro puedo acompañar espiritualmente a la gente y la gente necesita yo lo he estado viendo en este proceso la enfermedad de la adicción es una enfermedad muy compleja especialmente cuando la adicción tiene que ver con drogas químicas es muy muy compleja daña a las personas ¿puede haber una salida espiritual a un tema de adicción? mira hoy en día que no es espiritual el camino el camino no es o sea la espiritualidad de la salida de las drogas no lo creamos las iglesias lo crearon el movimiento de 12 pasos los alcohólicos anónimos es un programa altamente espiritual ¿qué es lo que lo que pasa con una comunidad terapéutica? muchas veces hay personas que no pueden parar solas en la calle y asistiendo a los grupos de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos no logran parar y necesitan una intervención de reorganización comportamental ¿qué es lo que hace la espiritualidad en todo eso? ayudar a un proceso se pone detrás entonces la espiritualidad o la tradición de fe se pone detrás porque el objetivo es es que la película la haga Dios con el adicto y con la familia del adicto yo tengo la posibilidad de ser testigo de esos procesos por supuesto no soy un cura proselitista para nada porque sigo creyendo que Dios hace el milagro lo hizo en mi vida si yo me hubiera puesto a defender mi derecho a ser cura o mi derecho a ser clérigo hubiera sido un activista más de derechos pero en ese ámbito no quería yo lo único que quería es decir bueno lo mismo que hice por gracia de Dios yo que sé entregar mi vida y que esa vida fuera guiada y cuidada por ese poder superior yo a veces ni siquiera me atrobo a decir Dios me gustan mucho los judíos en su lenguaje religioso cuando van leyendo la Torah y llega alguna mención a Dios en nombre de Dios ellos se tapan los ojos como reconociendo que ante el misterio de lo trascendente poco sabemos de Dios no sabemos mucho lo poco que podemos llegar a saber de Dios es a través del amor y si permitimos que el amor habite en nuestra vida transforme nuestra vida nuestra miseria nuestras pobrezas nuestras negaciones y entra en comunicación con otras personas porque el amor sin otros no funciona el amor puro así como el amor a Dios se va creando en la medida que yo voy podiendo reconocer a otro semejante me voy haciendo próximo de ese semejante sin querer gobernar su vida ni meterme en su vida haciéndome cargo de la mía los adictos tienen muchísimo para enseñar de eso y para mí ha sido un privilegio yo creo que he sido angelizado por los adictos Fernando gracias por haber venido gracias a ustedes y mensaje de esperanza para todo el mundo se puede ser maricón y también pastor jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj